Ok, yo espero que nuestro México del futuro sea más consciente, más ecológico, con más amor a los animales, a nuestra naturaleza, entre nosotros mismos. Y no solo el México del futuro, espero que el mundo del futuro sea más consciente de lo que le estamos diciendo, que aquí vivimos y que tal vez no nos queda mucho tiempo. Así que hay que vivir con mejor calidad.